He bajado a desayunar, he pedido un poco de pan Y como era tarde Luisa me ha reñido Pa' quien me ha mirado mal Por bajar en Sanclas me vuelve a decir Que soy como su hijo Hoy la han tomado conmigo Eso me pasa por ser tan mayor y tan niño Se acelera el corazón al pasar por la recepción Baku me pregunta que tal he dormido Bea vuelve a colocar el menú semanal Martes de huevos, jueves de cocido Subo las catorce plantas Y desde arriba confirmo que esta es mi casa Ay, como me habéis cambiado la vida Ay, tanto de mí por cada esquina Como en esta ciudad donde ya nadie suele parar Yo me senté y pude encontrar mi nuevo hogar Cada día que os veo, Maribel y Toni A mí se me alegra el camino yendo a la uni Para mí me filo, son dos corazones Que feliz me hace cantar los canciones Lo que ellos quiero, nadie lo sabe No hay en el mundo cariño que nos igualen Que nos igualen, nadie lo sabe Lo que quisiera con ellas quedarme Ay, como me habéis cambiado la vida Ay, tanto de mí por cada esquina Como en esta ciudad donde ya nadie suele parar Yo me senté y pude encontrar mi nuevo hogar Yo me aprendo a la mi Gracias por ver el video.